La gran variedad de productos y artesanías que elaboran las creativas manos de los nicaragüenses ha abierto la oportunidad a que muchos emprendedores tengan sus propios negocios. Este es el caso de Tienda Thai. Gracias amigos televidentes por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa En Perspectiva. Entremos. Y bien, comenzamos acá conversando sobre los productos que ofrece esta tienda llamada Thai Nicaragua a mano. Y como bien dice su nombre, acá ustedes pueden observar una gran variedad de productos que son elaborados en nuestro país. Y con nosotros se encuentra Leonor, ella es propietaria de este negocio. ¿Qué tal Leonor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Entiendo que cuando iniciaste tu negocio, uno de los primeros productos que ofrecía era la ropa. Y precisamente por eso es que estamos acá. Contanos qué, de dónde es que vos obtenías estos productos. ¿Cómo los encontraste? Bueno, nos conocimos con Malena en unas ferias y ahí empezamos nuestras pláticas para ver si podíamos en algún momento poner una tienda física. Porque la gente pregunta que a dónde nos pueden contactar y no es lo mismo que uno solo mande o que solo vean los clientes las fotos a que se prueben el producto, a que se prueben la ropa, los collares. Entonces decidimos con ella emprender con este nuevo negocio, pues con esta tienda. Y según me contabas vos, antes de que empezáramos el programa, el nombre de la tienda tiene relación con una experiencia personal. Antes de que vos decidieras elegirlo, contame cómo surge este nombre de tal. Bueno, buscando nombres, cómo le podíamos poner a la tienda y que le poníamos, pensábamos en un nombre, pensábamos en otro. Y a veces ya uno ya estaba tomado, a veces el otro como que no mucho nos gustaba. Entonces preguntando con mi familia que cómo podíamos ponerle a la tienda. Y mis hermanos, mi hermano, el que me sigue, cuando empezó a hablar no me podía decir mi nombre. Entonces me puso Tai, no sé por qué, porque no tiene nada que ver con mi nombre, pero me puso Tai y mis otros hermanos igual. Me dicen Tai y en mi casa cuando preguntan por la Tai, entonces mi hermano, el menor, fue el que dijo que por qué no le poníamos Tai. Y de hecho fue él el que hizo el logo. Así es que así quedó, como Tai. Es un proyecto muy personal, ¿verdad? Y que le has puesto corazón por lo que veo. Aquí hay una amplia variedad de vestimentas, como ustedes pueden ver, amigos televidentes, varios diseños, colores. Entonces, contame qué es lo que están ofreciendo en este momento acá en la tienda. Veo que también tienes acá accesorios, ¿no? Sí, lo bonito es que podemos combinar la ropa de malena con los accesorios. Por ejemplo, tenemos a Giselle García, que ella hace collares de piedra. Entonces, ella se nos acaba de unir a la tienda. Tiene un mes de estar aquí en la tienda con nosotros y tiene unos collares espectaculares. Entonces, lo que hacemos es que unimos, por ejemplo, ponemos en algún maniquí la ropa de malena con un collar de Oponestart o un collar de Giselle. Entonces, lo combinamos, lo vamos combinando con los colores. Hablando un poco de esa propuesta de Oponestart, veo que acá tienen diseño, que esto ya es una cuestión ya más propia. Contame, ¿cómo surge esa idea de elaborar este tipo de diseño? Bueno, los collares, nosotros tenemos dos años ya de estar en el mercado con los collares. Hemos ido cambiando. Con los que empezamos fue, de hecho, con estos, que han sido los que más aceptación han tenido. Y de ahí hemos ido como mezclando ya, por ejemplo, este que le pusimos borla y piedra. Hay otros que tienen nuditos, unos que son más cortos. Entonces, vamos como cambiando para ver qué es lo que le gusta a la gente. Para los diferentes gustos también, pues porque hay un montón de gente que no le gustan estos, sino que le gustan más los de nudito o más cortos. Entonces, hemos ido innovando. ¿Qué tipo de materiales se utilizan en este tipo de...? El material, bueno, tenemos de tela, de hilo, de nylon. Depende del collar y el uso que le damos. ¿Y los colores, por ejemplo, lo pueden hacer según el gusto del cliente o únicamente los diseños que ustedes tienen expuesto acá? No, también se hacen al gusto del cliente. Ya hemos hecho pedidos diferentes que incluso ni habíamos pensado nosotros. Y sí, se han hecho. ¿Le dan continuidad? Por ejemplo, cuando viene un cliente y les pide un diseño diferente. ¿Por ejemplo? Ah, ok. Y más o menos, ¿cuáles son los precios? Por ejemplo, en estos que vamos acá. Estos, por ejemplo, están ahorita en promoción todo septiembre y los vamos a tener en $23. También tienen pulsera que las pueden comprar aparte, pues. Para combinarla, más o menos. Para combinar. El mismo color, por ejemplo, si quieren... Bueno, por ejemplo, este, que es verde-neón, también tenemos la pulsera verde-neón. Entonces, es como para que hagan el juego. O sea, elaboras el juego completo. Sí, pero tiene la opción de comprar solo el collar o solo la pulsera. O el conjunto. Y en el caso de los vestidos, por ejemplo, este que tenés acá, ¿cuánto cuesta? Este vale $38. Este vale $38. ¿Y en las tallas tenés? Hay varias. Hay desde la S hasta la XL. Y la ventaja con esto es que, si, por ejemplo, no le queda, porque es muy chiquito o porque es muy grande, Malena se lo puede hacer a la medida. ¿A través tuyo pueden contactarla? Sí, a través de la tienda o ya se le da el teléfono de Malena si hay que tomar medidas y todo. ¿Qué otro tipo de productos tenés acá en la tienda? Tenemos, bueno, tenemos alimento también, tenemos café, que es café de la tormenta, tenemos mermelada, decencias y sabores, tenemos chocolate, el castillo del cacao, tenemos pan Santo Domingo, que es repostería, tenemos Ansel y Gretel, que son queques y galletas, cebollitas artesanales, cebollitas artesanales, cebollitas curtidas, se llama cebollitas artesanales. Quiero ver qué más hay, ah, está la miel de Honey Things, ¿qué más? Quiero ver, solo eso, quiero ver. Ah, no, y está Oreb también, que son tostadas de plátano, de yuca, de malanga, tienen semilla de marañón, así es que tenemos también camisetas, que la marca es Only for Fans, tenemos verde y miel, que es producto natural, buenísimo, tenemos juguetes también para los niños, velas, que también son velas hechas artesanalmente, ¿qué más tenemos? Todos son productos nicaragüenses. Sí, productos nicaragüenses. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a mostrarle alguno de estos productos que nos está hablando Leonor, ya regresemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Y acá continuamos con Leonor en Tienda Thai, y precisamente como ella mencionaba antes de que hiciéramos el corte, acá ofrecen distintos tipos de alimentos que son elaborados por artesanos nicaragüenses. contame, por ejemplo, las mermeladas, ¿qué sabores son los que ofrecen aquí y los precios que tienen? Bueno, tienen de fresa, de tamarindo, de calala, que es la nueva y que está súper rica. De piña, de guayaba, y los precios van entre 80 y 110 dependiendo del tamaño del bote y la fruta. Lo interesante de este tipo de productos es que son sin azúcar, ¿no? Sí, hay unos que son sin azúcar, que los puede consumir una persona diabética, ¿verdad? Y son naturales, o sea, todo es natural. Estas son las cebollitas que mencionabas, ¿no? ¿Qué precios tienen? Hay unos que tienen chile, y estos que tienen jalapeño, y unos que son sin chile. Y valen 75 córdobas el bote y 70 córdobas la bolsa. Y también veo que por acá tenemos el café, ¿no? Sí, el café, el café La Tormenta, que es bien rico también. Este vale 120 córdobas la libra. ¿De dónde es que producen este café? Este es de Dipilto, Nueva Segovia. Ok, y por acá veo la miel que me mencionabas y los chocolates. Entiendo que esos chocolates son de los productos nuevos que tienen. Sí, estos acaban de llegar hace como un mes. Son producidos en Matagalpa y también son naturales. O sea, no tienen preservantes ni nada, pues. Y hay unos que tienen, por ejemplo, estos están hechos con ron y semilla de marañón. Hay otros que tienen pedacitos de café. Otros que tienen pedacitos de semillas de marañón, que es de estos de aquí. Un pedacito de cacao. La miel también, que es de Honey Things. Y tenemos pan Santo Domingo también, que él hace repostería. ¿Y qué precios tienen? Por ejemplo, estos valen 20 córdobas. Todos estos valen 20 córdobas. Este vale 15. Y por acá, este otro lado, veo que tenés las velas que mencionabas. También son artesanales. Sí, son artesanales. La marca es Caite. Y ella hace diferentes estilos. Por ejemplo, este que tiene una virgencita. Este que tiene... Jesús, José. Este es hecho. Es una macetera hecha de vela. Qué bonita. Entonces, ella le ha puesto el cactus. Y también ellos tienen ahora que lo de moscas y mosquitos. Ellos tienen estas velas de citronela que ahuyentan las moscas y los mosquitos. Son buenísimas. Y esto, acompañado con el spray de citronela y el galón de... O sea, como desinfectante también, se desaparecen. Entonces, es un producto muy bueno este. ¿Esto lo elabora la misma...? Sí, la misma... ¿Y cuáles son los precios, por ejemplo? La vela vale 96 córdobas. El spray vale 70. El galón de citronela vale 110. ¿Y esta vela con el cactus, esa como cuánto costaría? Esa vale 7 dólares. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos haciendo un recorrido acá por Tienda Taiz para que ustedes puedan ver los otros productos que también se ofrecen. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que, es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Es un gusto, amigos televidentes, que continúe con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Y como les decíamos antes de hacer el corte, acá estamos con otros productos que ofrecen acá en Tienda Taiz de Leonor y, contame, Leonor, por ejemplo, ¿qué tipo de productos en este caso tenés para ofrecerle a la gente? Bueno, de verde y miel hay de todo. Mire, hay, ahorita lo nuevo que ha salido es lo de la espuma para afeitar, para hombre y para mujer. La crema de chocolate. La crema de chocolate y hay jabón de chocolate también. Hay exfoliantes, estos son humectantes, estos son humectantes, entonces le ayudan pues a la piel un montón. También hay, está el agua de rosas que humecta también y la gente lo busca un montón porque relaja y refresca. Hay exfoliantes también. Son naturales, ¿no? Sí, todo es natural. Y son productos elaborados acá en Nicaragua, además. Por acá veo que tenés sales de baño, los exfoliantes que mencionaba. Estos son hechos aquí, ¿no? Sí, sí, todos hechos por verde. ¿Esta qué propiedades tienen, por ejemplo? En el caso de los exfoliantes, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Veo que... Bueno, hay uno, por ejemplo, este, que le ayuda a quitar la celulitis, reafirma la piel, hay unos que eliminan las células muertas. Entonces, hay para todo un poquito. Por ejemplo, esto es de menta, ¿no? Sí, ese, sí. Y por acá están las, estas sales de baño. Sí, también ahí salen. Porque, ¿qué costo tienen esto? Bueno, depende. Hay unos que valen 175 córdobas, otros que valen 200, 220. Depende del producto, pero... Por ejemplo, hay unos bálsamos que valen 90 o 100 córdobas. Bálsamos para los labios. Y son bien ricos también. Y el agua de rosa, ¿cuánto? El agua de rosa vale 80. Sí, 80. Y en el caso de la espuma para afeitar, veo que es para hombre, para mujer, ¿no? Sí, y también está la colonia, para después de afeitar. Entonces, ya puede hacer su combo. Le ayuda. ¿Y eso cuánto cuesta? La colonia 220 y la espuma 200. ¿Y para mujer lo cuesta? Sí, igual. Veo que tenés también removedores de maquillaje. O sea, tenés una línea bastante completa, ¿no? Sí. Hay serum para pestañas, que lo que le ayuda es como para crecer la pestaña y las cejas. Limpiador de pinceles también, porque uno se descuida de eso y realmente hay que estarlos limpiando para que le funcione bien. Cuando se aplique, pues, el maquillaje. Hay para fijar el maquillaje. Entonces, quiero ver qué más. Hay removedor de maquillaje. Hay para peinar, hay crema para peinar. Este, por ejemplo, vale 3 dólares 20. ¿Son económicos? Sí, pero hay de diferente, porque, por ejemplo, hay unos lazos que, hay unos de estos que valen como 1, 1.70 creo que vale este. Sí. Está bien, muy ingenioso. Ajá, y hay de todos colores. Entonces, bien bonito, pues, porque le pone los pomponcitos adentro. De los colores, de diferentes colores. Y puede ser también como para piñata, que los recuerditos que le dan a las niñas al final, entonces usted le puede pedir que quiere, o de unicornio, o de la Elsa, y la cantidad de lazos que necesite. Y la calidad está pesada. Ah, no, la calidad, sí. Sí, es bueno. Es un buen producto. Ok, a precio bastante económico. Sí. Sí. Sí, sobre todo si estamos hablando de recordatorios en una piñata, normalmente buscamos bastante productos. Contame, ¿qué recomendaciones vos les darías a aquellas personas que decidan emprender en su propio negocio? En particular, vos que tuviste la experiencia de incursionar con productores, con artesanos nicaragüenses. Bueno, siempre estar animada, siempre trabajar en equipo, apoyarse, pensar positivo. Entonces, yo creo que son puntos súper importantes como para que un negocio pueda levantarse, pues. ¿Dónde te pueden encontrar para comprar tu familia? Bueno, estamos de los semáforos del edificio Pela, una cuadra al este, frente a la fritanguería. En el teléfono es 2223-2353. O nos puede encontrar en el Facebook o en Instagram como Tai, T-A-Y, Tai Nicaragua Man. Ah, ok. Bueno, te quería agradecer por el espacio que nos has dado, por recibirnos acá en tu negocio y mostrarnos todos los artículos que tenés aquí disponibles, definitivamente muy bonito. Hay muchas más cosas que ver en la tienda. Sí. Nosotros les invitamos a que ustedes vengan acá y, bueno, a consumir los productos nicaragüenses que, como podemos ver, hay muchos de muy buena calidad y muy bonitos y a precio económico. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Los esperamos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos televidentes, en nuestro programa En Perspectiva. Quería agradecerles por su sintonía y les invitamos a siempre seguir con su canal parlamentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!